Música Hemos llegado hasta Michelangelo para conocer todas las propuestas en esta ocasión. Nelita va a comenzar el programa con un perchero en blusas, que ya viene la temporada para poder utilizarlas este otoño que se está acercando. Ya llegaron las propuestas nuevas, así que Michelangelo las espera como siempre con lo mejor. ¿Cómo estás Nelita? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Contanos un poquito, contale al público el tema del perchero que han armado hoy, con diferentes propuestas, en diferentes tonos. Es así como tú lo dices, ya está entrando la colección otoño, por ahora es otoño, más adelante ya tendremos otoño-invierno, pero sí, vamos a pasar al perchero. Buenísimo, pasamos. Bien, vamos a comenzar con estas blusitas en tono blanco. La manga es larga, por acá ahora les vamos a mostrar, dejamos una sin arrollar, porque la idea es usarla así, canchera, tipo tres cuartos. Es larguita, un poquito más larga atrás que adelante, en algodón 100%, un cuellito clásico. Y el detalle lo tiene en el frente con una estampa preciosa, unos lindos tonos, tonos pasteles, y con unos pequeños detalles en brillo. Está espectacular. Tenemos a Zinn, miren qué delicada que está esta otra. Todas estas han venido en tono blanco. Y acá, como les decía, dejamos una con la manguita, sin recoger, para que vean el largo lindo que tiene. Miren qué bonito, qué lindos tonos que tiene esta blusa. Es muy práctica, viste que con un jean estás bárbaras. Bien, ahora pasamos a otro tipo de blusitas estampadas. Miren qué lindo, qué lindo colorido, amplia. Esta es de manga tres cuartos, la cual podemos recoger y nos queda una manga al codo. Cruzadito acá en el frente, amplia. Vean qué lindo tamaño, con un tablón en la espalda, que nos permite ampliar un poquito más. La misma prenda también la tenemos así, en un tono más oscuro. Sobre un fondo gris, flores en colores pasteles. Está muy bonita. Acá le dejamos esta, con la manguita, sin recoger, para ver el largo. Seguimos con ese estilo, pero en este caso, con botones en la cartilla. También es una blusa, con el bolsillo. Larguita, amplia, cómoda. Telas de algodón, porque como verán, se acerca el otoño, pero todavía hay días un poco calurosos. Entonces, podemos usar este tipo de camisitas, acompañada de nuestros clásicos jeans, de nuestra marca Pretty, que están llegando lindos tonos. Miren acá, está en tono marrón. Un color que está muy marrón, tipo lacre. Color que se va a usar mucho en esta temporada. Preciosos estampados. Preciosos estampados. Distintos tonos. Muy linda esta sobre fondo beige. Con los estampados en tonos azules. Queda muy fina. Para esta les puedo sugerir los jeans, color jean. O los pantalones, ya sean los celestizados, en tonos naturales, que quedan muy bonitas. La misma un poco más clásica. En tonos blancos y azul. Una preciosa combinación. Pasamos a esta, el mismo modelito de blusa, pero con otro estampado. Vean qué lindo el tamaño, qué anchas que son. Preciosa. Preciosa la calidad. Y muy lindo el modelo. Favorece mucho. Esa misma la tenemos así, con verde y rosa, que es una combinación preciosa. Les digo a las señoras que nos andan pidiendo siempre blusitas grandes y amplias, que es el momento de venir, porque siempre son las primeras en irse. El mismo modelo, pero en otro estampado, muy delicado, flores muy menudas, tela 100% algodón. El algodón, cabe destacar que como es fresco para el verano, también es abrigadito para el invierno. Un tono claro. Acá la tenemos con la manga sin recoger. Con el mismo diseño tenemos este otro modelo, con flores menudas, es una blusa, con manguita larga, al recoger queda el codo y trae un cinturón. Es largo, un poquito más largo atrás. Muy cómoda y muy actual. Es ideal para usar con pantalones justos o con pantalones con chupines o con calzas. Acá la tenemos en un tono negro. Y esta otra, que es en un rosa, precioso, la hemos dejado abierta para mostrar el tamaño. Miren qué lindo, qué amplio que es. Como le decíamos, vieron que la parte de atrás es un poquito más largo. Es un cuellito redondo. Y precioso el tamaño. Muy amplio. Bien, ahora pasamos a unas blusitas que vinieron en la anilla. Como verán, esta es una superpuesta. Trae una musculosa que a la vez viene separada de la blusa, de la remerita, diríamos. Que la podemos usar con esa blanca o le podemos cambiar y ponerle cualquier otro de los tonos que trae la blusa. Miren qué linda. La musculosa es algodón. Y esto es una lanilla. Preciosos colores, muy lindos para combinar. Y nos trae una billú incluida. Me encanta este tono. Miren qué alegre que está. Sobre un verde limón. Nos destaca tonos fuertes. Precioso, bien divertido. Y esta otra sobre fondo rosa con variedad de colores. Es amplia. Es amplia. Es ancha. Siguiendo con las prendas en la anilla. Tenemos esta. Tenemos esta. Y a la vez tiene un detalle en la parte delantera. Con lentejuelas. Con lentejuelas. Pintada. Está muy bonita. También es de manga larga. La podemos recoger. Y nos queda así una manguita al codo. Acá unas prendas en algodón. Miren qué bonitas están. Unas remeritas. Tipo remeritas básicas. Preciosas. Con un detalle en el frente. Un cuellito. Muy asentadito. Muy a la base. Esta. La tenemos en varios tonos. En un tono amarillo mostaza. Que está muy de moda. Acá le dejamos una manguita. Sin arrollar. Para ver el largo. Muy moderna. Esta. Volvemos a tener otra en la anilla. Mirá qué linda que está, Viviana. Muy bonita. Es de manga larga. Que también la podemos usar así. Arrolladita. Queda muy canchera. Tiene un pintado. Y a la vez con piedras. Un diseño en la parte delantera. Tonos muy lindos. Un agua marina. Un amarillo. Un azul. Bonito azul. En un tono naranja. Que es ideal para esta temporada. Algo fuerte. Muy alegre. Acá vemos otra prenda. Similar a una que vimos anteriormente. Con estampas brillantes en el frente. Un clásico. Un negro. Tamañito grande. Muy amplio. Espectacular. Tenemos acá. Tenemos acá. Mirá qué linda esta. Vamos a empezar mostrando que tiene capucha. Es una blusa. Con impresos en la parte de adelante. También con unos pequeños detalles de estracitos. Manga larga que se puede recoger. Una prenda súper moderna. Acá tenemos una prenda blanca larga. Con un lazo. Cuellito. Muy clásica. Ideal para usar con calza. Bueno. Y ahora queremos mostrar algo un poquito más pesado. Hemos recibido estos blazers. Muy lindos. Combinados. Tienen cuello y solapa. Y los bolsillos. Al tono con el color. Son tallecitos amplios. Como verán. Miren qué lindo este azul. Este celeste. Contrasta muy bien los detalles del cuello. Y los bolsillos. Bueno. Y un pequeño anticipo de los pantalones que van a venir. Pantalones estampados. Fondos claros como este. Con flores. Con diseños. Con animales. O algo así. En verde. En tonos tierras. Muy bonitos. Bueno. Y esto. Como les decíamos. Es algo de lo que está llegando para esta nueva temporada. Ahora pasamos a Mary. Que nos va a mostrar algo en las antigüedades. Bien. Y como Nelita mencionaba. Entonces nos encontramos en la parte de antigüedades. Con Esmerilda. Que nos va a mostrar cuáles son las propuestas. Bueno. Sí. Como decía Nelita. Bueno. Pasamos acá en este mostrador. Que tenemos estas preciosas lámparas. Como siempre. Las lámparas de Michelangelo. Que se destacan. Por lo lindo que son. Para un osequio. Un casamiento. Un colectivo. O lo que quieran. Pueden venir a Michelangelo. Que siempre está en las propuestas. Bueno. Tenemos estas hermosas fuentes. Después pasamos a la vitrina. Hoy les voy a mostrar en general todo lo que tenemos. Acá en la vitrina tenemos las copas. Todas en diferentes tamaños. Para vino. Tragos. Bueno. Para. Todos a diferentes tamaños. Después tenemos la parte de miniaturas. Preciosas. Muy lindas. Cada una de ellas con su particularidad. Sí. Después de este precioso jueguito de té. Son las seis tacitas. Los floreros. Estos despojadores. Estas miniaturas. Este reloj antiguo. Por acá un juego de losa. Fuentes. Otra lámpara también. Y bueno. Y hacemos otra recorrida por acá. Que tenemos la parte de rústico. Aquel hermoso farol. Para una barbacoa. Para una decoración. Para un caballero. Para lo que quiera. Esta preciosa caramelera. Muy linda. La chapa. Muy buscadas. Esta de eso. Para. Para colgar en la pared. O hacerle un marco. Después tenemos. El mortero de madera. Con su mano. Las jarritas. Los sifones por acá. Leurreta. Y bueno. Por acá. Serían las propuestas. De antigüedades. De Michelangelo. Y bueno. Los esperamos. Para un próximo programa. Como siempre. Tenemos todas las tarjetas. De crédito. Y bueno. Ya estamos a las órdenes. Como siempre. Muchísimas gracias. Y hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!